Carta abierta del Movimiento por Nicaragua al Dr. Wilfredo Penco, Jefe de Misión de Observación Electoral en Nicaragua, Organización de Estados Americanos. Consideramos que el Secretario General de la OEA ha mostrado un rasero para tratar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela y otro muy distinto ante el régimen de Daniel Ortega. Por ende, los nicaragüenses no entendemos la falta de firmeza de la OEA ante los caudes electorales y los abusos de poder en Nicaragua. Por tanto, para el Movimiento por Nicaragua, la credibilidad de la OEA en Nicaragua está indisolublemente vinculada a la corrección de estas y otras debilidades. Consideramos que el Secretario General Almagro, con su nombramiento, ha comprometido la imparcialidad de la misión. Que de su apego a las normas regionales e internacionales de observación electoral, es de donde el Movimiento por Nicaragua tomará los elementos para valorar su actuación y la actuación de la misión de observación, así como la credibilidad del trabajo de la OEA en los próximos tres años y en el futuro en Nicaragua.